Mirad que comida de hoy familia, mirad que ensalada con lechuga, tomate, cebollita, espinaca, huevo, aliñadita, con esos filetitos, que rica salió. Y por la noche esto es para Gabriel, perdón, una lasaña que tenía y nada, se la quiso cenar, mirad que pinta, él me dijo que estaba buenísima. Al día siguiente comimos esta carne, que es secreto, a la plancha con unos esparraguitos también, con maonesa, eso fue la comida de Gabi y mía también, mirad que pintaza, a la plancha bien aliñadito, estaba también muy rico. Y como no, unas faves con almejas que me mandó mi cuña Lucía, que le hice una foto para que os la enseñara, dicen que estaba buenísima. Y nada, otra noche para cenar, pues nada, le puse queso, atún, tomate y remolacha, mirad que rico, ese queso de mozzarella, aliñadito con un pelín de sal, aceite y un chorroncito de limón. Y esa fue mi cena, familia, mirad que rico. Estos son comidas de dos semanas atrás, pero poquito a poco la voy untando. Y nada, mirad, otro día una chuletita a la plancha con un poquito de ensaladilla rusa, pero comprada, ¿vale familia? Esa no la hice yo, fue comprada, pero también estaba muy buena, hombre, está más buena la que uno hace, ¿no? Pero estaba bastante buena. Y una chuletita a la plancha y eso fue lo que comimos Gabi y yo también. Buenos días familia, pues nada, hoy es domingo, sí, de la Inmarina eso, espinacas, sí, aquí. Le he hecho un poquito de aceite y un medio vasillo de agua, porque es mucha cantidad, aunque esto después se queda en nada, pero para que no se me vayan a quemar. Y están a fuego flojitos, porque voy a hacer tortillas de espinacas, pero primero me gusta rehogarlas un pelín, y ya después, pues ya la pongo en la tortilla, así que hoy domingo vamos a comer, bueno, Gabi y yo tortilla de espinacas y voy a hacer a los niños pasta, a Yago y a Axel, porque Gabriel no está, a Yago y a Axel le van a comer pasta. Uno con tomate y el otro lo quiere con nata, el chico la quiere con nata, como su hermano Gabi, con nata. O sea que nada, esa es la comida de nosotros de hoy domingo, familia. Mira, es que macarrones, familia con nata, una poquita de carne con sus especias y nata, y también le he hecho un poquito de queso que a Gabriel le encanta, que se derrita el queso. Eso fue otro día de comida también, que hicimos macarrones con nata. Y nada, mira qué pinta con su carnecita que le eché. A mi Gabriel le encanta con queso. Y cómo no, esto fue una cena mía, esto fue otra cena mía que lo, bueno, pues lo calenté en el microondas, después lo alineé con su limoncito, su aceite y su sal. Y mira, estaba buenísima esta verdura, familia. Está súper buena, yo la recomiendo para una cenita o una comida con un filete de pescado, un filete de carne. Está buenísima, yo para la cena me la tomo así sola, aliñadita, pero mirad qué pinta tiene esa verdura. La verdad es que está bastante buena, esa lleva puerro, hay otra que lleva coliflor. Y su brócoli y su zanahoria, pero una van con puerro y otra con coliflor. Esa es la de puerro y está también súper rica. Y la otra muy buena también. Pues nada, mirad, esa fue una de las cenas mías. Y cómo que no, mirad qué guisa. Y yo hice otro día, pero con costillas. Mira, fue un triunfo porque salió buenísimo. Otra comida, mirad, muslitos de pollo de estos pequeñitos en salsita con una patatita y sus hojitas de laurel y un poquito de arroz cocido también. Otra ensalada para cenar con anchoitas, mirad. Lleva su lechuga, su tomate, su cebollita y anchoa aliñadita. Estaba muy rica. Buenos días, familia. Pues nada, mirad, hoy es jueves. Y diréis, Marina, ¿eso que lleva el pollo qué es? Pues os lo voy a enseñar ahora mismo. Mirad, he puesto como estáis viendo muslos y contramulos, ¿vale? Y mirad, esta es la sopa. Os dije, algunas veces se la he hecho al pollo. Hoy lo voy a hacer al horno, pero también se lo voy a echar al horno. Siempre lo hago cuando lo hago en salsa en la olla, ¿no? Pero hoy se lo he echado así. Le he echado aceite, un poquito de agua porque no tengo vino. Sal, un poquito de tomillo. Pimienta, ¿no? Porque tampoco tengo. Entonces, sal, tomillo. Y le he echado, pues, la sopa de cebolla. Y lleva, pues, lo que estáis viendo, los muslos grandes. Los muslos, pimiento, tomate, cebolla, pues nada. Y esto va, ¿a dónde? Pues al horno. Esto es lo que vamos a comer hoy jueves. Un poquito de pollo al horno, especiadito y con verdura. Lo que es tomate, pimiento verde y cebolla. Pues nada, vámonos al horno con esto y ya después los enseñaré a ver cómo ha quedado. Pues nada, mirad cómo ha quedado con su patatita. Mirad qué pinta tiene ese pollo. Salió buenísimo, familia. Qué rico. Lo que más me gusta, la verdura. A mí me encanta la verdura en el pollo. Estaba buenísimo. Y otro día, albóndiga. Sí, pero no, no, no la hice yo, no. Esa fue la albóndiga que compré en lata. Y ese día comimos albóndiguitas. Estaban muy buenas también. Buenos días, familia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, mirad. Estoy haciendo de comer. Que voy a hacer unos macarrones al horno. Estoy cocindo los macarrones. Ahora ya lo he hecho al horno con tomate y queso y eso. Después lo enseño. Y estoy cocindo también un poquito de arroz para tener arroz cocido. Bueno. Tenía bastantes manzanas y aún así todavía me queda una bolsa de manzanas. Y, bueno, no he dicho nada, pero hoy es sábado. Y entonces, pues nada, tenía ahí más manzanas. Y digo, ya se van a poner demasiado maduras. Entonces, ¿qué he hecho? Pues bueno, pues las he lavado y tal, pero no las he pelado. Le he quitado solamente la coronilla de arriba. Y le he echado un pelín de azúcar y van al horno. Van al horno. Primero hago los macarrones. Y ya después meto las manzanas. Y mirad, las voy a enseñar para que veáis cómo van. Mirad, ¿veis? Si escucháis de hablar es el Yago que está jugando. Nada. Pues mirad, le he puesto un poquito de papel al bar. Y le he quitado las coronillas. Bueno, algunas se le ha quedado el rabito ahí. Pero bueno, para no tirarle, para no romperla mucho. Y le he echado un poquito así de azúcar por encima. ¿Ves? Por ahí dentro un poquito de azúcar. Van 10. Sí, van 10. Van 10. Y todavía tengo una bolsa ahí, familia. Entonces digo, no, tengo que gastar manzanas. Digo, pues para merendar. Voy a hacer unas manzanas al horno. ¿Qué os parece? Pues nada. Y si sobre no pasa nada. Porque si se queda alguna fría, vamos a nosotros, no nos importa. Yo la meto en el frío y mañana se saca. Y para alguno, para merendar o lo que sea, ya la tenemos. Pues nada. Ahí tenemos manzanas que van al horno ya mismo. Y nada, como he dicho, estoy cociendo arroz blanco para tener ahí, pero también estoy cociendo macarrones que los voy a meter en el cacharro mío de cristal con queso y tomate y van al horno. Y ya después os enseño cómo queden y eso. Eso es lo que vamos a comer hoy sábado. Nada. He salido a comprar, no os he enseñado porque os voy a decir lo que he comprado. Lo tengo ahí. He comprado dos tabletas, mirad. He cogido dos, pero vamos, os voy a enseñar una. Mirad. Este es chocolate de 200 gramos, chocolate de cobirán negro de repostería. Bueno, pues nada. He cogido dos tabletillas. He cogido... Yo normalmente hago los bizcochos con harina normal de trigo, pero no había. Y he cogido harina de trigo, pero esta es especial repostería. Me imagino que sabrán bien, porque pone especial repostería. Y después, he cogido también... Yo siempre hago los bizcochos con levadura, ¿vale? Pero la levadura está carísima, familia. Nada más que había en el Carrefour de aquí, que sabéis... No, en el Carrefour, no, perdón. En el cobirán de aquí, que sabéis que hay muy pocas cosas, que una vez os lo comenté. Esta va la Royal, pero familia, casi 3 euros. Eso de Royal, digo, no, yo no lo cojo. Y he visto esta. No sé si alguna la habéis usado. Esta, dice la muchacha, está de toda la vida. Pero esto pone el tigre, gaseosa, pone gaseificante para repostería de toda la vida, sin gluten y sin lactosa. Yo no sé, ¿alguna la habéis probado? Me imagino que sí. Os digo, estoy así, familia, porque me duele el brazo. No tengo, como siempre, costumbre de coger el palo de selfie. Mirad, pone pamadalenas, bizcochos, galletas, rosquillas. O sea, que sí es para todo. Y es súper económico. No puedo decir precio. Ahora a ver si lo tengo ahí guardado en el tiki. Os digo los precios. Pero he cogido este porque estaba carísimo. No había otro nada más que el Royal. Y este, digo, pues nada, cojo este. Voy a buscar el tiki y os lo voy a decir los precios. Pues nada, corazón el mío. Veis mucho humo. Uy, 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 uy. Mirad, eso que veis ahí. Familia, es que eso que veis ahí tiene una humarea y la cámara la empaña. Os digo. Y me quedaban dos hamburguesas aquí en el frigo y había que gastarlas. Ya no podían aguantar más. Entonces, ¿qué he hecho? Digo, ya había que gastarlas. Pues nada, se gastan muy bien. Entonces he cogido, iba a sacar carne picada. Digo, no. He cogido las dos hamburguesas, las he troceado chiquititas. Y le he echado media cebolla. Y la estoy moliando con nada, con un pelín de aceite. Y ahora ya le he hecho el tomate y todo eso. Y ya voy rellenando los macarrones. Después voy poniendo el tomate, ya sabes, el macarrón, el queso y todo eso. Y ya lo he hecho. Y nada, os voy a desfiar a los precios. Les quería enseñaros esto. Y ahora os voy a decir los precios y lo que os estaba enseñando. Ya le he echado todos los macarrones, las fuentes de cristal, ¿vale? Y abajo en el fondo lleva un pelín de tomate y le he puesto 4 ranchetes de queso. Mirad, de este, ¿vale? Y ahora ya, pues bueno, he revuelto lo que es la carne que os he dicho con cebollita y el tomate. Y se lo he echado a los macarrones y lo he movido un poquito con un poquito de sal y tomillo. Pimienta molida, como no tengo, no lo he echado. Un poquito de sal y bastante tomillito. Lo he echado y lo he removió todo y ahí se ha quedado. Como Yago no va a comer, porque Yago dice que no tiene ganas de macarrones, que él prefiere comer arroz cocido. Bueno, entonces le voy a echar nata, mirad, nata de cocinar, ¿vale? Porque si comiera Yago no le puedo echar. Y ahora por encima pues le pongo más queso. No tengo queso de este de... ¿cómo es? Del queso molido, ¿no? No tengo. Sin que le voy a poner más tranchetes de queso y lo llevamos al horno. Pues nada, mirad, ¿veis? Bueno, le he echado por debajo un cacharillo de nata que os he dicho, lo he movido un poquito y ya le he echado el queso. Le podéis echar, si queréis tomillo, pero sabéis que se va a quemar un poquito por arriba, o tomillo, orégano. Pero por arriba pues se puede quemar un poquillo. Yo lo he dejado así por el tema, ya sabéis, de los niños y eso, ¿vale? Y vamos al horno, por lo que tarda en gratinar, porque como ya está hecho, lo que tarda en calentarse es bien por debajo. Y por arriba, por debajo también le he puesto queso. Y ya está. Y listo pues para comer. Os voy a decir los precios, porque acabo de meter, ya he metido los macarrones en el horno y todo. Mirad, el tigre, el gasificante, se que os he dicho que lo voy a probar por primera vez, 89 céntimos, familia, voy a probarlo a ver. El chocolate de postre que he cogido a 2, a 1,45, 2,90. Después la harina de repostería a 1,29 y una bolsa que he cogido, 0,15. O sea que nada, eso es lo que he cogido, porque mañana voy a hacer unos bizcochos que vamos ya a casa de unos amigos y voy a llevar, quiero hacer un par de bizcochos. Vamos a ver. Cuando voy me llevo la otra y me lleve uno y me quedo corta. Entonces voy a intentar llevarme dos bizcochos. Voy a hacer dos bizcochillos y le voy a echar chocolate de postre que a los chiquillos le guste y eso. O sea que nada, voy a probar a hacerlo con eso a ver qué tal sale. Vamos a ver. Pues nada, eso es lo que he cogido en COVID-19. Ha venido Axel conmigo y ya está. Ya he metido como he dicho. Ay, sí, familia, y he comprado pan. He comprado pan para congelar, que ahora lo voy a meter en el congelador. Lo voy a dejar dos barras fuera hoy y lo demás lo voy a... He cogido seis barras para congelar, para tener, para hoy sábado, para domingo, para... ¿Me entendéis? Así ya voy sacando y voy teniendo para estos días. Y nada, eh... Y ya está. O sea que poquito, poquito más. He metido los macarrones. Y lo que tarden a hacerse. Y no mucho más. Lo que tarden a hacerse. Y cuando salgan los macarrones, meto las manzanas que ya las tengo preparadas en la bandeja. Y ya está. Y el arroz está casi que dice... Yago, mamá, no quiero... Mira que a Yago le gusta, pero dice que no quiere macarrones hoy. Porque yo voy a decir por qué. Porque he dicho que los voy a hacer al horno y le voy a echar queso y a él no le gusta el queso. Pero digo, bueno, pues te lo aparte a ti. Y a ti no te he hecho queso. No, 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 no. No vas a hacer arroz blanco. Sí, pues entonces yo arroz blanco. Digo, bueno, es que le encanta el arroz blanco. Digo, bueno, pues nada, pues arroz blanco tú. Si quieres le pongo una salsa y chinilla a los lados. Y ya está. Y eso es lo que vamos a comer hoy. Bueno, para cuando salga los macarrones os lo enseño. Pues nada, mirad cómo han quedado los macarrones. Ya cada uno que lo dejé. Pues bueno, lo que más quiera, déjalo de más gratinado. Ya, como quiera. Mirad qué pintas se las quedan a los macarrones. Y nada, ahora después ya, ahora ya se los sirvo a los niños. Bueno, a Gabriel y a Axel. Esto es para Gaby y para mí. O sea, son para los cuatro. Porque ya os digo que quiere arroz. Y nada. Pues los macarrones así han quedado, corazones míos. Espero que os haya gustado. Pues nada, familia. Mirad cómo han quedado los macarrones. Mirad cómo han quedado los macarrones gratinados. Ya cada uno que lo deje más tiempo, menos tiempo. Pues nada. A ver si han quedado los macarroncitos hoy para comer. Mirad cómo han quedado las manzanas, familia. Mirad qué pinta. Qué buenas están las manzanas. Mirad, han quedado como caramelizadas por arriba. Y están muy bien hachacitas por dentro. Mirad qué ricas. Han salido buenísimas. Mirad cómo han quedado los macarrones.